esto parece lima como por la magnitud como me chocan mire en fin hey hola a todos es the epify bienvenidos a más let's play grande auto san andreas en el episodio anterior hemos concluido una misión más para que chucha le pasa este imbécil a no no ya ya no ya mucha huevada bye a ver si te da risa hacer a ver qué le pasa a este ahora ahora qué va a pasar muy bien excelente ahora sí hey hola a todos es the epify bienvenidos a más let's play grand theft auto san andreas en el episodio anterior concluimos una misión más para bus y llamada lure en este episodio vamos a ver qué nos propone bus y qué les parece vamos a ver puro insolente en este barrio la vida real me parece lima parece esta vaina uy se me está quemado se está quemando el auto salgan de ahí está huy concha sumare qué tal ciudad de mierda recibo sumare ya chao ambifios asalt anfibios y me quitan de estragón ahora y en el agua me cannes fue ya en el sueño bueno tom y versetti sabe nadar tráeme lo de vice de y se va a ser muy bien este en esta misión Muy bien, ahora, aquí nos dicen Necesitas más práctica bajo el agua para empezar esa misión Empezamos con la parte extra de GTA San Andreas Que nos obligan a hacer, ¿a qué me refiero con esto? Que de una u otra forma en este juego Como pueden ver hay misiones que nos obligan a tener más habilidad No solamente para nadar, sino para manejar Quizá también, quizá también para volar Y esto va a ser un problema muy grande para mí Porque esto es un let's play Y yo no tengo el suficiente tiempo, sinceramente Porque ando estudiando para poder hacer estas cosas extras Y tener más habilidad en el agua Es por ello que aún no voy a hacer esta misión Pero cuando la haga, les voy a mostrar Cómo gano la habilidad en el agua Pero con el video aceleradísimo No les pienso mostrar en un video Cómo gano habilidad en el agua Porque es lo más estúpido que puedo hacer O sea, de hecho, aparte de que se van a aburrir No voy a consumir como 5 videos Agarrando habilidad en el agua Y la verdad no me dan mayor Podríamos decir Información de qué habilidad tengo que obtener O sea, solo me dicen Necesitas más habilidad en el agua Pero ni siquiera me dicen cómo obtenerlo Obviamente supongo que nadando o buceando Pero no sé hasta qué grado O qué punto de barra tengo que conseguir Para poder hacer la misión No sé si me entienden Entonces, la verdad que eso A mí sinceramente me incomoda bastante ¿Para qué les voy a mentir? Me incomoda bastante, es la verdad Muy bien, vamos a empezar con una misión para Zero Cero Un amigo que nos ayudaba Que nos ayudó en la chamba Para esto tenemos que Obligatoriamente comprar esta propiedad Que está a 30.000 dólares De hecho, si yo no usaría Como le dije Solamente truco que uso Solamente para hacer plata Esta misión no la haría nunca Muy bien Una vez comprada la propiedad En el episodio anterior me llamó César Me dijo que Vayamos hasta nuestro Nuestro Pueblo natal Porque Había un problema Y no puedo grabar hasta ahora No sé por qué Creo que tengo que hacer obligatoriamente esta misión De acuerdo, Zee weren't around when I signed the deeds Yes I know I was on a dangerous Reconnaissance Deep into enemy territory Uh, yeah right sure Whatever you say I should come through and have a look at the business You know Oh, of course, of course I'll have to tidy up a bit This place is such a mess Don't worry about it I'll drop in soon Bueno, la cosa es que estoy preocupado Porque de veras Sí, ya se nos agregó Una vez que ustedes compran el local Zero los va a llamar rápidamente Y van a poder hacerle misiones Estoy preocupado Porque No puedo grabar Y no puedo continuar así Así que voy a ver si puedo grabar Si no voy a tener que hacer obligatoriamente La misión de la emboscada o de la amenaza Ahí nos vemos Ok, ok Estoy mucho más tranquilo porque ya puedo grabar Parece que se me habían bujeado Los disquets del juego De hecho desde la episodio anterior que los dejé Si recuerdan El disquete del juego no aparecía Bueno, los disquets del juego no aparecía Ahora que ya puedo grabar estoy más tranquilo Y ahora vamos a ir donde Zero A hacerle su primera misión Las misiones de Zero podríamos decir que son misiones nerd Son misiones de dispositivos y de avioncitos Lo cual sinceramente Me aburren bastante Por otro lado tengo que comentarles que este juego me está gustando más que Vice City Así es Es un muy buen juego Vice City es bueno pero este juego es muy completo Demasiado ya Demasiado detallista Empecemos con la primera misión para Zero Air Raid Este es su taller O bueno Su market De Podríamos decir de Piezas para auto Si no me equivoco Aquí pueden apreciar varias cajas Con la marca de Grand Theft Auto De hecho hay Juegos de Vice City Etc Etc Berkley Berkley Ah ya mira tú Quien mierda es Berkley ¿Quién es Berkley? De hecho la primera vez que vi esa escena y escuché ese sonido simplemente pensé en que Berkley puso una bomba local pero no es una bomba La verdad que me pareció raro eso porque es el sonido más obvio de una bomba de una alarma Pero bueno Esta misión es muy linda a mi me gusta porque tengo que apuntar Entonces vamos a usar nuestras habilidades de reacción de Counter Strike Yo me voy a concentrar bastante Tengo que utilizar esta arma para eliminar todos los avioncitos pequeños Simplemente con dos disparos ya están muertos Es muy fácil la misión para mi Para mi Sorry si los mareo Perdónenme pero voy a estar dando vueltas con la mira del arma bastantes veces El objetivo es que no deben dejar que los aviones lleguen ni siquiera a la azotea del Acá de la azotea De lo contrario Van a ¿Por qué no puedo disparar? Mierda se bugeó el sonido Se bugeó el sonido de la puta metralleta Lo último que me faltaba Ahora no pueden escuchar la metralleta cuando disparo Como se ha bugeó el sonido de la metralleta Voy a hacer de nuevo la misión Mira el pincho Chau Muy bien Perdón por eso Pero Perdón por la garganta Porque ¿Qué hago? Ah, ah, ah Parezco el perro pitbull De nuestro jefe de buzi Así no que no sé qué ha pasado No estoy mal No sé qué me pasa Sí, se me bugeó el sonido de la metralleta No sé por qué No se escuchaba la metralleta Bien raro, bien raro Pero bueno, en fin Ojalá no se me Malogre de nuevo, ok Como les decía No dejen que los Los avioncitos ni siquiera pisen la azotea De lo contrario A la derecha tenemos una barra de señal Tenemos que mantenerlos por 3 minutos consecutivos Y si estos aviones van a tirar bombas a las antenas Entonces si dejan que tiren bombas a las antenas Estamos fritos La barra de señal se va a ir disminuyendo cada vez más Y si se quedan sin señal Obviamente van a fracasar la misión en menos de 3 minutos De ahí todo lo demás es sumamente fácil De hecho los aviones caen muy rápido Esta arma es muy fuerte De hecho es un mortero, parece un mortero Estas navecitas lejos parecen pajaritos negros Parecen halcones más que naves Ahora les voy a ir contando mientras hago esto Ya que me resulta muy fácil Que una curiosidad, ok En el próximo episodio tengo que No, no tengo, no, en el próximo episodio no Olvídenlo No dije nada La segunda misión que viene de Zero O de Zero Es una misión Puta, vale, el nombre de este imbécil me hace recordar a Mega Man Es una misión en la cual nosotros tenemos que conducir estos aviones Estas avionetas, así es Estas avionetas son avioncitos RC Si no se acuerdan de Vice City, así es Pero hay un problema Estos aviones Podríamos decir que Mierda, ¿cómo llegó esa caja ahí? Podríamos decir que Son más difíciles de controlar que Vice City Estuve practicando un poquito Y hasta ahora no le encuentro la maña Así que yo no sé qué mierda sinceramente voy a hacer En serio, estoy muy preocupado Es una mierda Es una mierda Está mal hecho el juego Para mí Los controles de un avión en este juego Están muy mal hechos Estas avionetas pequeñas Son muy difíciles de controlar En serio Me estresan Entonces yo creo que voy a dejar la misión Para más adelante todavía Quisiera hacerlo ahorita Pero La verdad que aún no No aprendo a manejar estos avioncitos Y estos avionetas Hasta aprender a manejarlas Se basa Tienen que tener costumbre No más Porque si no tienen costumbre Se van a la mierda Así que Nada Caballeros No más Voy a Sacar bastante experiencia Hasta Hasta para poder pasar La segunda misión de cero Si no De lo contrario No voy a poder pasarla nunca Bueno Eso nada más Les quería comentar Esta misión me parece Bastante divertida De hecho Quisiera más dificultad ¿En qué sentido? Quisiera que vengan más avionetas Para Sí Me gustaría que vengan más avionetas a mí Que pasen los desgraciados Pero no Bueno Es muy simple la verdad A mí se me resulta muy fácil No creo que a ustedes les resulte complicado Es muy fácil Apuntar con una arma Que es tan poderosa Que los revienta O los explota De tan solo un tiro ¿No? Como pueden ver Pero bueno Mierda Ah Chao Eso sería todo Bueno ¿Por qué mierda Si yo voy disparando? ¿Y qué mierda Hace con Extintor Este imbécil? Extintor Y yo con un mortero ¿Qué? ¿Sabes qué? Cállate la boca Cállate la boca Cuatro ojos Cállate la boca Ok Misión superada Tres mil dólares Nada mal En verdad Sí Bien cagado Tres mil dólares Pero bueno Muy bien chicos Voy a grabar Y nos vemos En el próximo episodio De Let's Play Grand Theft Auto San Andreas De hecho No Como tengo tiempo Creo que tengo todavía Tres minutos en video Quizá Más Voy a aprovechar Para Mierda Para comprar munición ¿Ya? Y de ahí Los veo en el próximo episodio La verdad Esto de la munición Me estresa Porque Se me va muy rápido La munición No sé qué pasa No sé por qué Carajo Negro de mierda La munición Se me va muy rápido Ya Se me va muy rápido La munición Creo que He gastado mucha Gasto mucha munición De esta metralleta En los autos Se me hace Muy útil Como se me hace Tan útil Tengo que gastarla A la derecha A la derecha A la derecha ¿Seguro? ¿Quién es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué? 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 Y Para contestarle Oye Está muy rica La chica No Está muy rica Muy rica Mi colección de porno Doyle No, no Quédate quieto No, muy rica No, muy rica La chinita No, está No, muy rica Muy, muy rica Pero Ah, ya No, es una profesional Bueno, ya Olvídate Porque Ahorita te reviento Ese cacharro tan lindo Que tiene Se va a convertir En el cacharro De la vieja del aro Ya Ya está Ok No, no No sé por qué Me apuntaba con No sé por qué Me habló No entendí el chiste La verdad La eliminé Y ni siquiera me dan plata Ni siquiera me dan nada Bonificación O nada Siento que este juego Me está hueveando Weón Cada vez la pistola De Amunation La veo más lejos Gracias a los que me hicieron Me dijeron Salud Estoy con alergia Creo No, no estoy refiriendo Estoy con alergia No sé por qué A qué O por qué Raro Nunca he estado así Bueno, en las noches Eso es Bueno Tengo por qué contarles Mi historia ¿Dónde carajos Está la Madre Weón Está mal hecho El juego Las calles Están mal hechas A ver Ya Ya vi Sal Uy What the fuck Parece que se subió Un trampolín Y saltó ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda fue eso? Últimamente Pasan cosas bien raras En la ciudad de San Andrés Ok Ah ¿Dónde mierda Está? Ya me di cuenta Está en la otra calle Todavía atrás La madre Ya Ya Ahora sí voy a hacer Podríamos decir Voy a hacer Mucho Más Voy a Sí Voy a asegurarme Mucho más que antes Voy a comprar como 5.000 balas No es broma La verdad que no Me aburro estar viniendo A cada rato En serio No En serio Bueno Mientras yo voy comprando Chicos Voy a ir despidiendo Les agradezco mucho Por ver mis episodios De San Andrés Chicos Los quiero bastante Recién hoy día Subí el episodio 1 Y les agradezco Por sus vistas Muchísimas gracias Un abrazo enorme Los quiero bastante Un like si les gustó el video Cuídense Báñense bien Lávense bien No hagan travesuras Y bueno Nos vemos en el próximo episodio Let's play Grand Theft Auto San Andreas Voy a ver Qué misión voy a hacer Porque aún no estoy muy seguro Pero bueno En fin Cuídense Un abrazo Los quiero mucho Bye bye Ok Freddy Mercury Suficiente Chao Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho Este video Recuerda dejarme Un like Me va a ayudar Bastante De igual forma Recuerda leer La descripción del video La cual dejo abajo Es importante Si te gustó Muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda O consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Blogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí les pongo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias